Para ser un líder, un gran líder, necesitas tener visión, ser un visionario de lo que quieres alcanzar, hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres forjar tu idea, tu mente y llevarlo a cabo, que no te detengas en el momento que estás haciendo las cosas hasta llegar a hacerlo y cuando logras hacer todo eso que tú estás visionando que quieres, entonces alcanzas a mantener ese desarrollo espiritual, ese desarrollo también de la manera de hablar, de comunicarte, de saber cómo hacer las cosas, de llevar un plan perfecto para que tu visión crezca. Y si tú haces eso, si logras tener esa visión que alcanza todo eso, lo que tú has deseado, entonces tú puedes enseñar a otro líder a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Eso es lo de ser un gran líder, que tú enseñes a los demás lo que tú logras hacer con la visión que tienes para formar todo eso, para alcanzarnos, para fortalecernos, para unirnos y cambiar las cosas que nos hacen daño. Tenemos que alcanzar metas, tenemos que forjar nuestros sueños y tenemos que forjar nuestras ideas para mantenerlas arriba, para ser fuertes, unidos. Necesitamos líderes como tú. ¿Tú quieres ser un líder? Ve hasta donde quieres llegar. Alcanza tu sueño y hazlo. Y reflejalo. Y hazte un gran líder que es lo que necesitamos. Necesitamos líderes con fuerza, con capacidad, con visión y con amor.